El viento de la noche gira en el cielo y canta El viento de la noche gira en el cielo El viento de la noche gira en el cielo Hace tantas veces bajo el cielo infinito Ella me quiso y a veces yo también la quería Cómo no haber amado sus grandes ojos 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 Cómo no haber amado sus grandes ojos